Una alternativa, tu alternativa es Galavision, con alma latín reyes, yo voy a ser latin lover, bailarín de banqueta, heavy metal, rockero fracasado, la parca junior, ¡Yo voy a ser el rey de reyes! ¡Escúchenlo bien! ¡El mejor, el mejor luchador del triple L! ¡Escúchenlo bien! En la aduana marítima, donde llegan mercancías de todo el mundo, la actividad, pues evidentemente el fin de semana es más bajita. Y le queremos dar la bienvenida a la lucha libre triple A, que está en Ciudad Madero, pegadito a Tampico. La emoción está a punto de comenzar. Andrés Maroñas, Jesús Zúñiga, ¿ustedes qué nos muestran de estas bellezas? ¡Vámonos! Amigos de Televisa Deportes, es un placer saludarles. Muchas gracias, don Arturo Rivera. Ahora, efectivamente nos encontramos en un puerto muy importante, Tampico, Tamaulipas. La modernidad ya nos ha alcanzado aquí también en Tampico. Este edificio que estoy pisando tiene más de 300 años, pero al frente de mí vemos un edificio muy bonito, una magnífica vista, la que podemos recrearnos. Pero vamos con mi compañero Jesús Zúñiga, él también nos tiene algo muy importante. No cabe duda que en la provincia mexicana se pueden disfrutar de momentos muy especiales como este, de tranquilidad, fin de semana, y se reúne la sociedad de Tampico en el centro de su ciudad para disfrutar de esto que usted puede ver con la imagen de don Octavio González en nuestra cámara portátil. Un kiosco muy especial, ¿no le parece a usted? Esas formas, la arquitectura, etc. Le dan una vida muy, muy especial, insisto, a este centro de la ciudad de Tampico. Nosotros vamos en un instante a la ciudad de Madero, que está, pues vaya, separada por unos cuantos metros, unas cuantas calles, nada más. Pero, desde luego, todos, tanto los de Tampico como los de Ciudad Madero, queremos disfrutar, al igual que usted, de la lucha libre de AAA. Así que le pido que se quede con nosotros. Don Salvador Núñez está frente a los controles de las cámaras para que usted no se quede sin un solo detalle de la emotiva función que vamos a presentar. Y, bueno, pues, Andrés Maruñez ya está allá, Arturo Rivera también, Julio Montt, todos están. ¡Vámonos! Entonces, aquí comienza la lucha libre de AAA. El torneo de verano de la Liga Mexicana de... ...carita sagrada, contra Espectrito y Minicaos, y en especial a ti, traicionero, abismo negro. También te tengo una sorpresa el día de hoy. A mí me va a pasar. A ti. ¿Sabes qué te puede pasar? Eso le puede pasar, porque soy el mejor ahorita y siempre, y siempre se lo he demostrado. Y a la escena llega a este par de barbajanes. Son verdaderamente un par de luchadores buscados por la CIA, el FBI, la policía fiscal, la dirección de aduanas. Y nunca han pagado impuestos, ni los van a pagar. Ellos son Mini Espectrito y Minicaos. Señoras y señores, aquí viene la fuerza triple L, triple L presente. Herria Camarón. Aquí está el papá de todos los truanes, Mini Abismo Negro. Niños, llegó para ustedes, el luchador de la triple A, héroe infantil, Robert Guido. Este es un momento muy importante para todos los niños. Estéreo. Sirvienta y 7-7. Este momento es para todos ustedes. Vean nada más cómo llega un hombre elegante al cuadrilátero. Le cuesta trabajo, pero la va a hacer en serio. Vean nada más todo lo que hace por agradar. Ustedes lo conocen y le identifican. Aquí ha llegado la marquita con ustedes. ¡Eva, Mini Eva! Este también es un momento hermosísimo para todo mundo. Un luchador espectacular. El público lo recibe con aplausos porque va a toda. Ustedes lo conocen y llega a la velocidad del rayo y se vuelve retador cuando aparece en el exadrilátero. ¡Ostá Montito! Y ahora, para cerrar este desfile de estrellas, aparece el más veloz. La auténtica figura que despliega elegancia de San Pedro Plaquepaque, orgullosamente de Jalisco. ¡Mascarita sagrada! Señoras y señores, pueden sacar ese orejón. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, vámonos! Farquita, por fin reconoces a tu hijo. ¡Lucharon! A ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo, presentamos a los capitanes en la esquina de los que siempre ganan. Señoras y señores, el papá de más de cinco en ese exadrilátero. Aquí está, mini abismo negro. 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 Y en la esquina técnica, comanda este bando. ¡Mascarita sagrada! Los referís para esta batalla, el internacional, Super Fresero. Y lo acompaña el hijo del tirante. ¡Bienvenidos a Ciudad Madero. Bienvenidos al centro de convenciones, donde la emoción, usted la va a disfrutar al grado del paroxismo en este exadrilátero. Señoras y señores, es un agasajo poder trabajar para todos ustedes. Está dándole la mano, mini abismo negro, a octagoncito. La gente está en la locura y el chisme a lo grande. Bueno, pues miren nada más cómo se conocen estas tercias. Se conocen hasta el cansancio. Es por eso que no se ha podido hacer mucho daño, aunque está al frente ligeramente los rudos. Pero no por mucho, la verdad de las cosas. Hay que recordar que esta lucha es a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Como dijo el filósofo de Ciudad Juárez, pero qué necesidad, para qué tanto problema. Y todos, todos lo quieren en el fondo. Y por el filósofo de Ciudad Juárez aparece la parquita. La parquita se vuelve retadora, aquí también mini abismo negro. Le dice, no me alcanzas, no eres de mi altura, así que no puedes luchar. Aparece también el hijo del tirante y dice, señores, cálmense tranquilamente, váyanse para atrás. Tres pasitos, como si fuera la barrera y como si hubiera aparecido el maestro Benjamín Galindo. Cálmense a los internos, les parece decir. En este momento, el bando de los rudos. Ahí está mini abismo negro. Se barre, se barre, pero como en sus tiempos lo hubiera hecho el picas Becerril. Y los referis son más malos que Paul Delgadillo. ¡Qué árbitro tan malo! ¡Qué bárbaro! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué quebradora! De octagoncito llega a patear a Espectrito. Le da una cachetada a Marca Llorarás. Está creciéndose el castigo. Los técnicos bajan del cuadrilátero. Vemos a la parquita, como le dice a Minicaos. Llorarás mi partida. Están azotándolos. Ahora tienen más postes donde azotar. Gráneos y cocos. Tienen seis, tienen seis postes. Bien la batalla. La batalla con un gran ritmo. A ver si aguanta. Estamos al nivel del mar. Aquí es cuando se crecen los luchadores. Cuando sacan las domingueras, como lo hace Mascarita Sagrada. De los Minis, el mejor del mundo. Así como usted lo escucha, el mejor del mundo. Véalo trabajar. Estupendamente bien manejándose. Qué juego de piernas tiene. Qué velocidad. Es intrépido. Y vea lo que hace a Espectrito. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va con todo. Solamente pinta y dice, estoy presente en Ciudad Madero. ¡Qué bonito, Jesús. Le hace la pinta ahí, Andrés. Mascarita Sagrada. E ingresa la parquita. Minio Ruso Negro. Aunque le dice al público, calma, calma. Vean a la parquita bailando ese estilo. El pasito de quiero la niña. Es la invitación perfecta. En japonés, Kodomo Gahoshi. ¡Quiero la chamaca! Quiero el parientito. El caso, señoras y señores, es que esta es la verdadera emotividad. Exadrilátero de lujo se va de largo. Miniarismo Negro. Le contesta a la parquita por los éxitos de Payola que vende en la radio. Se vuelve a equivocar. Miniarismo Negro. Y la parquita sigue luciendo cuán largo es. La canción es la más escuchada en los reclusorios. Y Macuarros, 7-7. Otra vez, Miniarismo Negro en problemas. No lo hemos visto brillar como es la costumbre de este elemento de la triple L. Ya lo bajaron, desnucadora. Lo van a rendir. Y Paisano viene del merito San Pedro Tlaquepaque. El cagoncito se lanza. Y entonces, ¿qué pretende hacer este pequeño tigre blanco? Vean ese mortal hacia atrás. Mi querido Andrés Maroñas, hoy te vas a poner a cantar. Señoras y señores, los técnicos, los técnicos, los técnicos. Ya tienen la primera caída. Dijo Jesús pequeño tigre. Yo diría gigante. Gigante, gigante tigre. Vaya que los técnicos están enfrente. Iban a ganar. Iban a ganar. De todos modos, iban a ganar los técnicos. Pero, ¿por qué el hijo del tirante tiene que contar tan rápido? No sé si contó rápido o no, la verdad. Te lo prometo, Andrés. Te lo juro. No, te creo, te creo. Pero, ¿sabes qué? Qué bueno que lo hizo así contando rápido. Porque si no, se hubieran visto mal, mal los rudos. Rudos Vipers. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. No, no. Mira, está bien ya. De todos modos, iban a perder. De eso. De eso no te cabe la menor duda. Erria Camarón, gritan los rudos. Nos arruinaron la vela. Sí, fue dramático. Pero al final tuvieron sus recompensas de la primera caída. Estoy hablando. La victoria es parcial. Pero no importa. Es mejor tener uno que no tener nada. Se brindaron, yo lo digo, mascarita sagrada. Para mí, es el mejor luchador del mundo en su especialidad. ¿Sabes qué? Es genial mascarita sagrada. Ahora, tuvimos oportunidad de convivir con él en Houston. Y se tardó en comer. ¿Y sabes qué decía? Es que si como despacito, crezco despacito. Es fenomenal. Como persona, nuestros respetos se llama. ¿Quieres saber su nombre? No. Mascarita sagrada. Muchas gracias, mi querido Astur. Qué bonito. Ese es su nombre. De pila. Meni Abismo Negro pide la oportunidad para esta segunda caída. Está nervioso el hijo de tirantes. En el cuauti. No, no se ponen de acuerdo. La parquita u octagoncito. Finalmente es el amo de los ocho ángulos. En versión 1000. Este es Meni Abismo Negro. La Televisa del Golfo presente en este escenario. Centro de convenciones, Ciudad Madero. Oye, son fenomenales nuestros compañeros. Nos invitaron a jugar fútbol rápido. Y las consecuencias fueron su derrota. Qué bonito octagoncito. Nada más. Qué forma de brindarse. Es espectacular en sus lances. Lo lleva al juego de cuerdas. Ahora con la cegadora. Qué patada le conecta a Meni Abismo Negro. Están metidos en su chuleta. Están en lo que deben hacer los técnicos. También baila octagoncito. ¿Por qué no? Nada más la fiereza. Es más bajito que Meni Abismo Negro. ¡Ah! Como lo conecta también. Hermoso. Espléndido este momento. Espectacular. Lo veremos en un instante. Qué patadas le lanza Meni Abismo Negro. Prácticamente lo sacude en el aire. De bandera. Así sacan al de la triple L. Octagoncito prepara el contraataque. Porque se ha quedado muy enojado. Muy, muy no. Después de esa humillación de Meni Abismo Negro. Se lleva el aplauso octagoncito. Pero ¿por qué no le aplauden a Meni Abismo Negro? Cuando hizo cosas mejores que este chaparrito. Sí, vete Meni Abismo. Le aplaude. Le da la mano. Lo felicita y le mete. No, fue faul. Fue al abdomen. Fue al abdomen. Fue al abdomen. No, no, no. El hijo del tirante es desde que es chiquilla. Fue faul. No, no, no. Andrés, a la repetición. Mira el tamaño. Velo, velo. Le aplaude. Fíjate, Andrés, por favor, la rodilla. Déjenme ver, déjenme ver. No, no. Paul, perdón. Al abdomen. Perdónenme. Es que tiene el abdomen muy grande. Sí. Sí. Bueno, entonces este volantín dedicado para las mujeres que yo amé. Así le grita este rudo verde escarrollador. Oye, qué bonita canción que interpretaban Willie Nelson. Bueno, interpretan Willie Nelson y Julio Iglesias. Ah, ¿verdad? Ah, it's all the girls I love. They are. Papá soltero. Ya ganamos. Ya están los Vipers presentes. Como capitán conduce a su equipo hacia la victoria. Vean a este. Hay cuerdas. Hay cuerdas. No, hay cuerdas. No, hay cuerdas. En el imaginario hay cuerdas. Sí, hay cuerdas, mira, por todos lados. No, no, en el imaginario hay cuerdas. Me perdonan, pero hay cuerdas. Pero ¿sabes qué, Andrés? Permíteme decirte que te equivocas. Arriba los Vipers. A ver, permíteme. ¿Me permites, compadre? Sí, compadre. Gracias, Andrés. Sí, señor, adelante. ¡Lorru, lorru, lorru, lorru! Y el Atlante, hasta que desaparezca o se gasten 5 millones. ¡Qué vergüenza! Cuando está frente a las cámaras, la imagen es importante. Y una sonrisa lo dice todo. Es como el octavo chaparro. No digas eso. Vámonos, mascarita sagrada. Enséñale, enséñale a Arturo Rivera y a todo el público. Militijeras al frente. Como mandan los cánones, como deben de ser. Bien aplicadas. Ahora va, y aparece. ¡Qué lance! ¡Qué lance! ¡Qué lance! ¡Qué lance nos acaba de regalar! Y ahí queda la imagen sagrada. Todo el público se para y le aplaude. Y la parquita, la parquita también, Jesús. Entonces, ¿qué espera Octagoncito para lanzarse? Lo hace inmediatamente. En el acto proyecta toda su disciplina, su honor. La jarocha en versión mini. Y otra vez, viene el de Martínez de la Torre. Le falló, le falló. Le falló. Y desde Houston, en Dallas, falló mucho. Y sigue Octagoncito. Habría que decirle, este anda en el mejor de los tracks. Si los futbolistas hay un penalti, es que no falle. No, 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 pero ¿sabes por qué hay que criticarlo? Porque tiene capacidad. ¡Le sobra! ¡Qué movimiento! ¡Qué movimiento! Arturo, perdóname. No, no, síguele, síguele, síguele. A la velocidad, puede ser el momento. Puede ser el momento para los seis. ¡Para las alturas! ¡Ya me lo bajan! ¡Pero hoy lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Gana! ¡Gana los técnicos! ¡Varón y asustación de ciega, por favor! ¡No había espaldas! ¡Mascarita sagrada levantó la cabeza! ¡Yo no lo vi! ¡Y como consecuencia, perdóname! ¡Yo no lo vi! ¡El contacto de los hombros con la lona, por favor! Lo que pasa es que el hijo del tirantes, desde que cambió al bando del John O'Weefe, ya anda el impredecible. Mira, esto es más allá de cualquier pasión, mi querido Andrés, te lo prometo, ¿eh? Lo que dice Jesús tiene razón. ¡Vamos a la reflexión! ¡Vamos a analizarla! ¡Esto es lo que marcará! ¡Nadie le va a quitar la mascarita sagrada! ¡Mira cómo va la altura! ¡Que es un mega luchador! ¡Ah, es impresionante lo que hace! ¡A ver, fíjate! ¡Fíjate la espalda, por favor! ¡A ver! ¡Está levantado! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver, a ver, dime! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Mira, mira! ¡Está levantado! ¡Evidentemente! ¡Claro! ¡No quiero pecar de ser neco! ¡No, pero espérame! ¡La mano! ¡Sí! El brazo lo tiene arriba, por lo tanto, tú levantas el brazo y no tienes la espalda pegada al Henry Camarón. ¡No quiero pecar de neco! ¡Garan bien los técnicos! ¡Pero Andrés! Hay verdades, aquí no hay verdades a medias o mentiras, ni mitad verdad, ni mitad mentira, ¿no? Aquí es todo o nada. Está bien. ¡Mira! ¡Ganaron! ¡Está bien! ¡Lo hicieron bien! Y un consejo, Octagoncito. Siga usted preparándose porque es estrella y ratifíquelo. Es excelente luchador, pero anda a la baja. Toma frutas y verduras, Octagoncito. Pero va a ser una pausa en unos momentos más. Regresamos con más emoción de lucha libre triple A para usted. Más adelante, Latin Glover, Abismo Negro, La Parca y Heavy quieren convertirse en un auténtico campeón. El torneo más espectacular a través de Televisa Deportes. En vivo, desde San Luis Bisú, las eliminador de Asamblea. Es un placer saludarles a través de Noti AAA en Televisa Deportes. Hoy nos acompaña Pedro Pirata Morgan y platicará con nosotros en un instante, con todos ustedes, por supuesto, declaraciones impactantes lo traen esta mañana. Antes las imágenes. Mucha gente dice que la lucha libre es teatro, que es, no sé, mentira. Vean esto. Esto es la realidad de la lucha libre. En una lucha de extremos ciertamente se exponen los luchadores, pero hay cosas como estas inevitables. Lamentamos el suceso, porque ahora Charlie Manson tiene una fractura de fémur que lo dejará por mucho tiempo fuera de la lucha libre. Pero vean ustedes, esto insistimos todos, los que amamos la lucha libre, es parte de la verdad y del peligro que lleva la lucha libre. Por eso siempre recomendamos que los niños no la practiquen y solamente admiren a sus luchadores. En fin, en otras cosas, comadre, doña Carmen, hablo de la esposa de mi compadre Arturo Rivera. Antes de que tengas algo en tu corazón y en tu mente, ve la imagen, porque hay cosas que tenemos que presentar en la lucha libre. Arturo Rivera hizo de las suyas hace años. Veamos esta imagen. ¡Es tu hijo, compadre! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso a tu papá! ¡Dale un beso! ¡Eso, señor! ¡Eria, camarón! ¡A ver! ¡Papá, llévame contigo a México! ¡Por Dios, no sé qué comiste, pero mucho gusto! No sabía yo que era tu papá, pero no. ¡Qué bárbaro! ¡La pregúntale a la señora! ¡Coca al señora! ¡Arriba los rubos y el Atlante! ¡Por qué le va el Atlante! ¡Ese es un numerito armado por ustedes! ¡También le va el Atlante y a los rubos! ¡Este niño! ¡De dónde? ¡No, no, déjelo! ¡No, mira quién se lo lleva! ¡Se quiere querer arreglar! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Pero qué le pasa?! ¡¿Cómo que papá?! ¡Te voy a llevar para un manicomio, chamaco, condenado! ¡Para mí está malo en su facultad! Dice que los niños dicen la verdad, aunque comadre te lo digo, de buena fuente sé que se trata de una broma de la producción de Televisa Deportes. Así que no te enojes con el primero platica. En otras cosas, cuando el cibernético hablaba del jet set y que tenía poder económico, francamente, muchos tuvieron sus dudas. Al estar de visita en Ciudad Madero, nos llevó en su yate de paseo a la producción, a las bellas modelos que acompañan al ciber y a Abismo Negro. Y nos pudimos dar cuenta que efectivamente el cibernético pertenece a la alta sociedad, de esa sociedad que tiene gran poder adquisitivo. En fin, felicidades, que bueno, nos alegramos por eso, por supuesto. Muy bien, en la entrevista que hoy tenemos es importantísimo...